¡Qué suene! Realmente es una satisfacción ver la organización cumpliendo sus objetivos, tenemos los feedbacks de los compradores, están muy satisfechos, no esperaban ver tanta organización de citas básicamente, que es por lo que han venido. A nivel de las citas alcanzé a conseguir muchas cosas y además de lo que esperaba porque pude encontrar gente nueva que no imaginaba capaces de darme productos innovantes sobre el mercado que podía implementar y tal vez proponer en el mercado francés. ¡Qué suene! Además de los seminarios, todo el encuentro de empresarios y sus negocios y todos están muy satisfechos con eso. Fue muy provechoso para nosotros conocer el PTM, creemos que es un evento que va a ayudar muchísimo, que la gente de Brasil conozca y tenga acceso a los productos de turismo de Perú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!